A cuatro días de las movilizaciones que se realizaron en Taxco por el Día Internacional de la Mujer, las huellas que visibilizarían la exigencia contundente de un alto a la violencia hacia el sector femenil aún prevalecen en la fachada principal del monumento histórico del siglo XVIII Casa Borda. Aunque todas las cartulinas del manifiesto fueron retiradas, todavía se mantienen las pintas que quedaron marcadas en cada uno de los espacios del edificio histórico. También hay algunas frases que muestran el movimiento femenil de Taxco y la demanda de un respeto a los derechos de ellas y un alto también a los feminicidios y acosos. El rostro del edificio indica que también hay manifestaciones de mujeres en esta ciudad que reclaman justicia. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.